Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Piensa que tal vez mañana ya estaré muy lejos, muy lejos de aquí. Por eso, bésame, bésame mucho. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, no quieres. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez.